Ahora, hay que discernir si aquel que dice que es profeta de Dios, vive para Dios, ese es el tema, hay que discernir al que dice ser profeta de Dios y no que, y no que, y no vive para Dios. Esperamos que la sabiduría y la gracia de Dios y el respaldo de él se dé para su gloria, capítulo 18 del libro de Deuteronomio, porque eso es viejísimo hermanos, pero aquí no vamos a exaltar a los brujos, ni vamos a exaltar a Satanás y a sus demonios, aquí al que vamos a exaltar es al que hizo cielo, tierra y mares. Al Dios Todopoderoso y a su Hijo Amado Jesucristo, el que murió por usted y por mí, él va a ser exaltado con este hermoso tema y a la comunión del Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, verso 15, profeta, profeta, léalo, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en oré el día de la asamblea diciendo, no vuelvas yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea, ni vea. Ahí quédese, le de vuelta a la página por favor, para que vea que cuando Dios habla, ese profeta tiene que tener señales indubitables. Verso 20, como dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar y que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta, el tal profeta. Oramos, soberano y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa y bendecida hora, tu palabra de una forma o de otra es delicada, es ponerla, predicarla, pero hoy creo que es más delicado este tema que se va a tocar. Yo te pido Señor, que abras el oído de tu pueblo y pongas entendimiento y sabiduría para que puedan discernir, comprender quién es el hombre de Dios y quién no es el hombre de Dios. Que el corazón de tu pueblo se disponga para recibir tu palabra, Señor amado, ponga gracia, conocimiento y sabiduría en mi vida y que la fresca unción de tu Espíritu Santo sea tomando el control absoluto de mi vida y de esta palabra. Liberta los cautiva, liberta los cautivos y derriba todo argumento que se levante en contra de tu palabra, en contra de tu nombre, en contra de tu iglesia, Señor amado, derríbalo y destruyelo. Sea usted atando a Satanás a sus principados, sus potestades, sus huestes espirituales de maldad, sean llevados cautivos a la obediencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la tierra ata al hechicero, al brujo, al santero, al agorrero, Señor amado, o se convierten a ti, oh Dios eterno, o se han cortado raíz y rama. Dios mío, sujétalos y quiebrele las patas en el nombre poderoso de Cristo, Padre. Se han sujetado ahora y siempre a la obediencia del Rey Eterno. Gracias te damos y la gloria por lo que vas a hacer y por los argumentos del enemigo que van a caer al suelo. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria por siempre a tu nombre. Gracias Rey. Amén y Amén. Amén, adminístanos desde el principio al fin. Hermanos, necesitamos como iglesia de Dios tener siquiera el don de discernimiento de espíritu para poder discernir si aquel hombre que habla en nombre de Dios o aquella mujer que habla en nombre de Dios tenga evidencias indubitables sobre su vida y que primero ese hombre y esa mujer sea luz y ejemplo del evangelio de la verdad. Amén. Hoy tantos profetas charlatanes se han levantado y aún están infiltradas en las congregaciones. hay miembros de las iglesias que ni a cucarachas llegan pero ya se proclaman evangelistas o se proclaman más que son profetas y sus hogares y sus hogares están destruidos, sus familias están destruidas, hijos metidos en orgías, en alcoholismo, en drogas, en fornicación y ellas no viven o ellos no viven el llamado a la obediencia y a la santidad de Dios porque Dios reconoce al siervo que levanta como ministro, a él lo reconoce, a él lo respalda, a él lo apoya y manda de su rebaño obediencia a ese ministro porque es Dios que lo levantó. Pero esta gente que es inestable en los diferentes ministerios, el diablo los ha enviado con una sola misión de destruir la obra redentora, lo que el diablo no sabe y estos falsos profetas que hablan en nombre de Dios y ya oye los ejemplos que sus hogares están en el suelo que Dios no los ha mandado a hablar en su nombre sino que hablan de su perverso corazón no hablan en nombre de Dios porque el que habla en nombre de Dios tiene que ser ejemplo, tiene que ser testimonio, tiene que vivir la palabra obedecer al llamado de la santidad de Dios que los que estamos acá reunidos, usted se declara o cree que es profeta si se declara que es profeta, me voy a reír de usted porque si Dios le llamó como profeta déme las señales que le siguen al profeta muchas de esas profetas que tienen mire hay gente tan ignorante, tan insensata dicen a las américas tontas que le hablan a esa profeta y no saben como vive aquí en Estados Unidos o no saben como viven en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, etc. usted ya tiene a un pastor, vaya ese pastor si vive para Dios ese pastor, vaya consúltenle pero la gente le habla a usted por una ofrenda que usted le mande pero esos profetas, repito, la mayoría son transeros hijos del diablo, bien hecho 3.8 de 1 Juan dice que el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio si usted se declara profeta y no vive para el evangelio de Cristo usted es un hijo del diablo le guste o no le guste y si está dentro de este ministerio arrepiéntase porque a usted no le ha llamado el Señor usted lo que está haciendo es como janes y jambres quien era janes y jambres porque usted no lee la biblia, ignora capítulo 7 de Éxodo del verso 9 al 22 está la historia cuando Dios llama a Moisés a libertar a su pueblo Israel Moisés tenía oiga, ese era un verdadero profeta le voy a hablar de ese profeta verdadero de Dios porque ya veo en medio los falsos profetas sus evidencias no hay ni una de parte de Dios porque Dios no lo ha elegido porque Dios no lo ha llamado usted profetiza conforme a su perverso corazón no, conforme al corazón de Dios que si Dios le hace que hable ese profeta tiene que andar en obediencia, en santidad y apartado del pecado y sus hijos no tienen que andar en borrachera adulterio y drogadicción por tanto profeta si está dentro de este ministerio o se arrepiente o váyase ya deje de tener seguidores usted lo que quiere es fama suya aquí Marina Eta no quiere fama aquí al que dale la fama y la gloria es a Jesús al rey que murió por usted falsa profeta, falsa profeta por usted murió el rey para que salga de esa perversa altitud de rebeñón contra Dios porque hoy es el final que tuvo James y Jambres leanlo en casa capítulo 7 repito de éxodo verso 9 al 22 Dios mandó al gran profeta a ese había llamado Dios a Moisés Moisés significa sacado de la agua porque no era nombre hebreo era nombre egipcio nombre pagano pero Dios lo había elegido lo había comisionado lo había enviado pero oiga Moisés no estaba destruido su hogar como el suyo que le hice ser profeta y han tenido uno, dos o tres maridos profetas falsos profetas falsas han tenido hijos de uno y de otro y de otro como es que Dios va a hablar a través de ustedes limpie esa sangre y viva la palabra del evangelio de la humanidad y no la voy a levantar por respeto pero me dan ganas de sacarla porque aquí está Moisés tenía su matrimonio en orden iba Séfora su mujer y Gerson su hijo y andaba en la par y no tenía hijos y hijas con un y con otra mujer no, tenía una sola mujer y la mujer tenía un solo marido que era el hombre profeta de Dios Moisés hoy todo el mundo habla así dice el Señor cuando Dios hoy a donde tomamos de base 18.15 cuando Dios no ha dicho que hables en su nombre has tenido la osadilla de hablar en nombre de Dios cuando tú no vives la santidad Dios Aleluya y llegó Moisés y se puso en frente del Rey de Egipcio, Rancén pero antes de ir Moisés le pidió señales oiga, indubitables primero señores si yo me presento ante tu pueblo ¿cómo van a creer que tú me levantaste como profeta? ¿cómo van a creer? ¿en qué voy a ir o en qué nombre voy a ir Señor? primer señal diles que yo soy te mando capítulo 3 yo soy te mando le dijo Israel sabía que ese nombre significaba creador de todas las cosas el que es desde el principio hasta la eternidad Señor pero si solo con ese nombre voy no van a creer dame otra evidencia dame otra señal que tenés en tus manos ¿cómo están tus manos? bien limpia vaya pues métetela pues en el seno le dijo ahí tenés en el platito hoy sacan ay Señor se me puso leprosa la mano ¿cómo es eso Señor? ¿por qué me hice porque cuando ellos vean el milagro en frente de ellos van a creer no van a dudar que yo te estoy levantando como libertador y profeta de mi pueblo para usted que no se bañe y no se echa de sobrante y se mete la mano le sale llena apestosa sacala restaurada le dijo oiga tres evidencias le pidió tres señales indubitables pero Señor le dijo perdona que no es que esté dudando de ti pero también te señales porque este tu pueblo está endurecido y por eso es que la gente busca profetas que no viven en el evangelio ni yo me declaro profeta y los milagros que Dios hace por este siervo inútil no soy yo en la misericordia y no es para mí la gloria sino para el que está sentado sea la gloria por los signos de los signos pero ni yo me considero profeta y usted quien a cucaracha llega hay profetas le estoy hablando porque quiero que me profetice y repito sus hijos en droga con con pornicación esas son las clases de profetas que consulta el pueblo que dice conocer a Dios si en verdad conoces a Dios si en verdad vives para Dios no consultes a hombres y mujeres impíos impías ve directamente a Dios para que él merezca mis caminares y ponte a cuenta con Dios sobre todas las cosas porque lo primero que quieren hacer al profeta es arrepentirse es que estoy viendo aquí porque por estos lados están los profetitas y a donde estás tú profeta escondido falso profeta falso líder dame otra señal señor yo la quiero ver que tiene en tu mano un báculo el báculo era y es hasta la actualidad símbolo de autoridad y la tumbara al suelo y la tir y se convirtió en una cobra ay señor esta culebra la va a matar bueno yo no te preocupes agarrada por detrás oiga porque el día la abro por detrás porque por detrás tenía el veneno en la cola eso significa que usted y yo si vivimos el evangelio y nos apartamos para Dios del pecado usted le va a pisotear la cabeza al brujo al santero al hechicero y al mismo diario y a los demonios porque Cristo dijo Romanos 8.35 que quien nos separará del amor que es en Cristo Jesús tribulación peste angustia que es para muerte nada de eso dijo Pablo nos podrá separar que es del amor en Cristo Jesús ande bien dijo somos más que vencedores agarren la cabeza al diablo y la cola capítulo 16 verso 20 de Romanos y el Dios de paz aplastará y enviará bajo las plantas vuestros pies a Satanás la verdadera iglesia el verdadero ministro no nos pedís en serio y no nos son delante de Dios el que no le gusta la verdad y la exhortación pero bienaventurado el que le gusta la exhortación y le gusta la verdad porque eso no pasa en mí y se fue llevado esas tres evidencias una era exclusividad para Israel para que no dudaran que Dios lo había levantado como profeta las otras dos eran para que todos los egipcios y en especial el rey viera quien era el Dios de Israel usted conoce quien estudió usted porque anda consultando a los sanderos de sus países y ustedes que están en Centroamérica porque andan consultando a los profetas falsos de Estados Unidos si no saben como viven que son mercaderes y son imperios José Jardes y Jardes eran los brujos mayores de Egipto por si usted no ha leído la Biblia eran los brujos mayores de Egipto eran el que Faraón consultaba aunque él se declaraba Dios en la tierra porque Rancel el Faraón se declaraba que él era Dios en la tierra pero él tenía a James y Jambres que dice oiga la historia egipcia dice que eran los hechiceros de toda esa tribu pero ahí es donde yo quiero que usted valore iglesia tenemos al Dios vivo tenemos al Dios vivo que todo lo puede todo lo sabe y todo lo conoce y ya no se dejen engañar por esos falsos profetas tanto de fama como por el fe murray porque quieren tener fama profeta dígame por favor que le está pasando que va a saber esa vieja turuleta que va a saber esa vieja turuleta si el que lo sabe todo es Dios y va a levantar en su tiempo al hombre y a la mujer que en verdad se consagra para su reino pero repito yo ni quiero ser hijo de profeta yo quiero ser un simple ataraya del reino de Dios para que Dios sea exaltado y no este hombre sea exaltado y cuando se presentó no hice dos palabras le dijo al faraón faraón decair a mi pueblo de Israel para que en el desierto celebremos pascua en honor a nuestra libertad el hombre y la mujer altiva soberbia le dijo quien es ese Dios que me ordena a mi que lo deje ir le dijo quien es acaso lo conozco yo le dijo y dijo bueno si no crees puso la vara en el suelo se convirtió de nuevo en cobra le dijo jale jambes demuestra a Moisés que el Dios de él también es como nuestro Dios grande y poderoso y vinieron los dos brujos y tiraron sus palas y empezaron a luchar contra la de Moisés pero bendito y alabado sea Dios que al ciervo que él levanta jamás lo deja avergonzado por tanto los brujos que vienen a sentar en el clara de esta iglesia sepa toda la tierra que este ministerio salió del corazón de Dios y Dios lo va a refiner alabado señor que los brujos le hacen los mandados a Jesús y el diablo y sus demonios también para la gloria de Jesús si o no pero así iglesia sí me pasen viva la verdad empezaron a luchar contra la culebra de repente le agarró la cabeza a la culebra y se tragó primero la de James y dijo este está más fuerte que la de James y de repente persiguió la culebra de Moisés a la otra y le dio muy bien a la cabeza y se la tragó y dijo esto sí está grande vaya pues suelta a mi pueblo porque celebraremos en honor a él y se fue no creyó dice la biblia pero oiga el hombre de Dios le alerta a Dios le digo porque no lo va a dejar ir a mi pueblo porque yo voy a endurecer el corazón de este rebelde porque todo Egipto va a entender que Dios soy señor de toda la tierra el mundo y su plenitud y los que habitan todos ellos van a saber quien soy yo voy a ser pero menos porque este va a ser rebelde pero con la segunda señal el agua se convierte en sangre ¿saben por qué le tocó esa primera plaga? porque era un Dios pagano al Dios de los sepulcros de los muertos de ellos y ahí estaba el misterio y dijo el Rey ay perdona el río gloria a Dios porque aquí no estamos en el río cuando él mete el cucharón para beber agua el que tienta a Dios será derribado el que se vende con Dios y con su hombre y con su reino año temprano será derribado porque nada hay imposible para Dios marco 9 23 nada hay imposible para Dios lo que para usted y para mí es imposible Dios peleará nuestra batalla contra los falsos profetas que son brujos infiltrados porque eran brujos infiltrados con lo que ellos hacían querían confundir a Israel Dios tenía que seguir mostrando su gloria y que dice éxodo para avanzar dice que el verso 20 que si el profeta quiere hablar en nombre de Jehová y si Jehová no lo ha levantado y Dios no le ha ordenado que hable en su nombre dice que dicho profeta morirá usted ya no anda creyendo en tantas tonteras de tantos falsos profetas hombres y mujeres ella tiene al Dios vivo ella tiene al Dios suficiente poderoso ya no anden más consultando esta clase de hombres y mujeres impeyos como James y Jambres si usted no conoce la historia de estos personajes también se levantaron en la época del apóstol Pablo James y Jambres capítulo número 3 verso 8 de segunda de Timoteo Búsquero dice que James y Jambres así como resistían al Moisés en el antiguo testamento se oponían a la verdad dice pero que pasó oiga lo que pasó dice que eran hombres corruptos impíos en contra de la fe lo dejó Dios sin juicio no entonces mejor hoy que tienes oportunidad falso profeta y falsa profeta hoy que Dios te brinda oportunidad y misericordia mejor arrepiéntase arrepiéntase y ordene su vida y ordene la de sus hijos para que Dios se apiade de usted y de los suyos porque a Jambres y a Jambres se los acabó Dios a todos ellos y a su familia ¿por qué? porque la hechicería es abominable a los ojos de Dios cualquiera que lo practique en el presente como en la antigua Dios me está jugando en la religión Dios no quiere esa clase de de cristianos que no viven para Dios en la época hermano Moisés era un verdadero profeta usted anda en el aire Moisés era un verdadero profeta Josafán era rey capítulo 20 ya lo vimos en los libros de crónicas era un rey pero era amante a los profetas y fíjese que en la época de de Josafán el rey ya había también infiltrado en la casa real brujos y hechiceros es que eso siempre ha existido hermano la mayoría de nuestro gobierno en vez de depender y creer en el Dios del cielo creen más en un hechicero por eso fracasan por eso la sociedad está en maldición y miseria pero si nuestro gobierno juega como Josafán el rey de Judá fueran naciones prósperas naciones bendecidas naciones bajo la cobertura de la gloria de Dios en el verso 20 del capítulo 20 de crónicas dice creer en Dios pero Josafán también decía si creen en Dios también no dejen de creer en los profetas porque bendición del profeta vas a recibir pero yo pregunto pero cuando Josafán hablaba de eso estaba hablando de los legítimos profetas no de los mundanos impidios del siglo 20 que el Dios de ellos es el vientre y la plata pero los verdaderos profetas el deseo de ellos no es tener plata ni fama sino que el nombre bendito de Jesús aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario sea hoy y siempre exaltado creen los verdaderos profetas si quieres creer creen a mi no me altera es lo mismo pero por los que no saben el profeta tiene que estar sujeto a su pastor de la iglesia pero los profetas que hoy se levantan son cabras locas son profetas cabras locas que no quieren estar bajo la obediencia del nombre de Dios porque se tengan superiores al profeta no señores Efesios es claro que todos los demás ministerios nacen de un pastor sencillo que Dios llama oiga como dice el orden de Efesios primero pastores después evangelistas después maestros después profetas y después apóstoles ayúdenme a este pueblo que no tiene desarmiento para poder desarmir tu propósito y tu igualdad en la época de Josafara había un rey que había dejado de creer en Dios y creía fielmente en los profetas y en esa época había un profeta de Dios que siempre le profetizaba mal al rey porque él quería ese es el problema de la gente de hoy en día que no quieren oír la voluntad de Dios quieren oír el deseo de su corazón y para eso se prestan estas falsas profetas y estos falsos profetas que su casa está en el suelo sus hijos drogadictos marihuaneros repito adultos tres veces para allá la repetición cuando vayas a dar el nombre bendito de Dios vive para Dios santifícate y apártate del pecado para que Dios te respalte y te bendiga ahí había un profeta Micaías y estaba uno que se llamaba Amasías que era el falso profeta o era Micaías vamos a ver o Serequías era el falso profeta y él decía lo contrario el verdadero profeta y allí se sentía bien el profeta el rey de Israel y decía en nombre de Jehová iremos oiga que estoy hablando ahorita de los falsos profetas así operan en el siglo XXI los verdaderos ministros sostienen la sana doctrina exhortan el pecado exhortan a vivir en obediencia en santidad vienen los falsos ministros los falsos profetas dicen no todos van al cielo no importa como tú vivas así dice el santo así te digo que el Señor reprenda al diablo y reprenda y calle la boca a estos mudos predicadores y falsos porque son mudos así lo que dice Jeremia hablan en mi nombre cuando yo no los he mandado son mudos los pastores y profetas dicen que hablan así exalílese por favor si aquí hay un miembro o dos que se han que se llegan a ser profetas repito ni yo soy profeta ni hijo de profetas yo soy un siervo que Dios por misericordia puso su brazo y nos ha llamado a velar y activar de su reino que nos rieron sin santidad y cuando ese hombre de Dios decía así dice Jehová el Señor no vayas a la guerra contra tus enemigos porque van a ser traspasados todos a espada y van a caer en la guerra muertos y venía el otro ¿cómo le decía? Micaías le decía no rey eso es mentira si el Señor va contigo ve a la guerra vas a salir victorioso y venía Micaías y le decía Jehová te ha dicho rey que vas a morir en combate se lo voy y vino y le pego en el hocico pero llévenlo preso y ténganlo en la oiga ténganlo en la cárcel hasta que Dios regrese y no le den comida sino que den el pan de angustia quiere el pan de angustia una gota que le caía periódicamente y se levanta el hombre de Dios golpeado y le dijo si es que volvieres le dijo porque yo sé que Jehová ha hablado y si Jehová ha hablado mi rey usted morirá en el combate oiga hombre que fueron amenazados golpeados llevados a la cárcel por sostener la voluntad y la voz de su Dios pero los falsos profetas siempre han existido no mi rey no se preocupe váyanse que dice la Biblia que la guerra arreció y cuando vio que los estaban emboscando le quitó el traje de un soldado raso y se traje para más Josafat siguió con las vestiduras del rey y los flecheros ya lo tenían en la mira y le dijo un capitán alisten arcos y flechas y cuando yo le dé la orden disparen pero cuando iban a disparar dice que uno de los capitanes dijo no, no, no no disparen porque ese no es el rey de Israel ese es otro personaje en que Dios no se equivoca el equivocado y el torcido es el hombre y la mujer que quiere vivir a su manera el evangelio de la salvación pero siempre el hombre que se aparta de Dios será vergonzado y destruido no le dijo no disparen por favor pero donde dice la biblia eso está en el libro de los reyes hermanos en crónicas estaba en el capítulo que gracias por el que te quiero capítulo diciembre y de un salón y a los locos voy a tener esta flecha y la voy a tener con toda la fuerza ojalá que te caiga a ti falsa profeta y te muras de verdad yo lo estoy amando con el corazón de Dios porque esta gente está estorbando el avance el crecimiento del reino de Dios para que las almas sean confundidas y se arrepientan de sus pecados y reciban al hijo de Dios como señor y salvador ojalá que la afluencia de la palabra caiga en tu corazón y te muera y ataque el corazón lo digo delante de Dios y no me avergüenzo de lo que estoy hablando y sostengo lo que digo delante de Dios y de millones que van a seguir este mensaje porque Dios ya está alto con esa clase de falsos profetas yo te decreto yo te profetizo así dice el santo cuando ustedes no viven en santidad han de sombrarles fraldados el santo y bendito nombre del señor de los cielos hasta que Dios mate a alguien de esas clases de gente va a entrar el pueblo en obediencia de nuevo mire hay un versículo que Jesús habló en el libro de Lucas él dijo cuando el hijo del hombre venga hallará fe que dice usted vaya fe si o no no hermano es un mensaje profético para los tiempos que estamos viviendo si la mayoría no tienen fe en el hijo de Dios creen más en los falsos profetas creen más en los hechiceros infiltrados en las iglesias sepa discernir en que tiempo está hablando Jesús hallará fe dijo Jesús dijo como diciendo no van a creer mucho serio porque van a creer un evangelio pagano a un evangelio de tolerancia a un evangelio de vivir paganamente y eso se predica en los altares porque porque ellos tienen la fama ellos quieren la gloria no un verdadero profeta si es que existieran dijeran yo no he hecho nada sino que todo se lo dejo a Dios todo se lo dejo a Jesús y que era un verdadero hombre y mujer de Dios pero hoy tiene toda pero que sirve le dijo Dios al rico y sensato que ganes todo el mundo y tu alma se pierda que sirve necios necias reciban la misericordia de Dios y arrepiéntanse viendo las evidencias de un verdadero profeta y un falso profeta la estamos viendo que paso dice que la flecha iba y no fue a caer a nadie más hermanos sino que en el carcañal del rey perverso de Israel que Dios cuando ya tiene un juicio sobre alguien te escondas o te trajes te va a alcanzar la mano y la vara de Dios tarde o temprano porque repito hemos defraudado al Señor de Señor lo hemos defraudado cuando se sintió que se iba muriendo dice que le dijo aquí va la parte abrílate que le pasa a mi rey me voy muriendo lo alcanzó la flecha no la flecha malvada era la flecha que Dios estaba dirigiendo para quitar lo que estaba estorbando para que Israel se volviera a los principios de la obediencia del menor a Dios algo tiene que hacer el Señor de los señores va a quitar a la mayoría de falsos profetas falsas profetas y le va a cortar la vida para que la iglesia se vuelva la obediencia del Rey de Justicia si o no y si usted está en este lugar repito cuántas veces ya vamos a ver si está aquí que no la vaya a cortar ya va la cuarta cuando usted hable en nombre de Dios véase como vive porque el diablo es padre de mentira bien viene en el evangelio de Juan el padre el diablo de mentira y que el Señor rependa y que el Señor rependa a los santeros brujos y jesiseros y que la mano del altísimo Dios esté sobre ustedes al mundo interior de esta sociedad lo único que nos queda es creer en Dios obedecerle y caminar con Él y vendrán tiempos mejores ¿cuál es uno de los tiempos mejores? que el Cristo venga a levantarnos y se acabó el capítulo ¿si o no? cuando el Rey murió porque oiga yo no lo olvido eso voy a decir porque lo dejamos de último porque el Rey Josafán todavía hizo remencionar tres veces Rey ¿acaso no hay Dios en Israel para que consultes a Él? ¿acaso no hay verdaderos hombres de Dios profetas en medio de su pueblo? mi Rey León si León solo hay uno pero nunca me profetiza como yo quiero que me profetice ese es el problema del hombre hoy en día que está llegando el tenis y quiere que el profeta te va a ir bien así dice el santo orá porque una llave te viene o sea vas malo quieres que Dios te bendiga apártate del mal y haces bien en la obediencia del Dios de los hombres ¿si o no? ¿si o no? si hermano están en fornicación y quieren oír así dice el santo tal vez el santo cachón como ella es cachón y cachón pero si tú vienes a mí y tú estás torcido torcida chueca chueco no creo que Dios te vaya a dar algo saludable lo primero que te va a decir ordena tu casa ordena tu vida y arrepiéntete por si me están viendo varios falsos y varios enciceros brujos oigan Jesús nos derrotó y Jesús nos quiere salvar arrepiéntanse y si no tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre usted que nos ha deshambres porque ha deshambres un final catastrófico quiere usted terminar así usted santero brujo hechicero falso profeta que se ha infiltrado en la iglesia ese juicio y ese final de pena si no se arrepiente vamos a terminar hermanos unos 80 versículos oigan Daniel para mí era un verdadero profeta para mí no sé si para usted había gastrónomos y magos y brujos ahí había pero la verdad siempre ha prevalecido Jeremías era o es un verdadero profeta de Dios si o no en esa época ya va a oír otro brujo que estaba infiltrado en la casa del rey de esa época se llamaba Naamías Naamías así le dije ponganle la H a Naamías ese era el falso profeta lo voy a hablar primero del falso profeta por si usted repito están tragando gruesos unos aquí profeta y porque le gusta hermano conmigo se enojó un gran hombre de Dios porque me invitó a una conferencia de 5 días a predicar a su iglesia y yo soy llamado a eso ok pero cuando yo vi que en el había un póster el profeta julabletal el ministro julabletal el apóstol julabletal pero que era yo yo le decía algo disculpa si quieres que yo predique aquí quita esa basura hombre porque yo ni soy profeta ni soy apóstol por misericordia se llaman evangelista los que vamos a otros lugares a predicar pero para mi ni seríamos evangelistas de verdad porque los evangelistas que hablan la biblia son los que ponen la palabra no para congraciarse con el pastor de la iglesia ni con el rebaño de ese lugar sino que va a decir Dios dice deje el pecado deje de mentir deje de odiar deje de fornicar deje de robar deje de ser idómatas deje de ser borracho ese es el verdadero evangelista de Dios la mayoría evangelista hablan para congraciarse con el pastor para que le den ofrenda generosa y que el pueblo lo vuelva a invitar eso no es un para mi no es un evangelista nato verdadero para mi es un falso evangelista para mi según la biblia entonces Ananías estaba al servicio del rey de esa época el hombre de Dios Jeremías ahí estaba con ellos y que paso hermano que Ananías le profetizaba al rey y a toda Jerusalén a Israel que si no se arrepentían y se volvían a la ley de Dios a la palabra iban a ser llevados cautivos a Babilonia y que si ellos les decía a Ananías no se unían al oiga que terrible como era Dios como corrigía el pecado Dios si no se unían y no dejaban que Nabucodonosor lo llevara en la obediencia al cautiverio y que él fuera el señor de ellos ellos iban a ser preservados del juicio y de la muerte pero me dientes a Ananías y que los profetizaba lo contrario pero tantos pollas es que están listos que está el mensaje hermano y la gloria se apagó oiga les decía no, no, no no, no eso no es así el señor dice ahí es donde yo le pregunta a los falsos profetas y las falsas profetas del siglo 21 cual señor dice que hay uno en el cielo y en la tierra nada más Jesucristo no ni señor rey lo que Jeremías profetiza eso no es el señor porque Nabucodonosor no vendrá a hacer guerra contra nosotros seremos protegidos seremos bendecidos seremos prósperos usted únase con el ejército de cual era oiga el falso profeta le estaba mandando que se uniera a otro rey pagado a quien no dirá me olvidó a la feyera que quería a Ananías que se unieran al rey de Egipto hermano y de repente decía Jeremías no mi rey Dios no está hablando el labio de Ananías está hablando el mismo enemigo no le oiga por favor pasaron los días eso está en el capítulo 28 de Jeremías por si usted lo quiere leer en casa y empezaron los días los meses y de repente Jeremías se puso oiga todo lo que los verdaderos profetas hacían era una figura y un símbolo para los presentes ahí se puso un yugo de buey cruzado y amarrado y entró al palacio y ahí estaban los los senadores gobernadores y estaban los falsos hechiceros profetas y cuando lo vieron a Jeremías que entró se enojaron y le dijo así como veis que yo vengo con este yugo así seréis llevados cautivos 70 años van a estar en cautiverio le dijo por la desobediencia y rebeldía de ustedes se volvió a poner en frente porque Ananías era el hechicero mayor de los demás ¿sabe por qué le da sueño? porque es un flojo para lo de Dios y agarró una espada se la quita el soldado y le va a dar con espada al yugo al yugo de Jeremías hasta que lo doblegó y cayó al suelo Jeremías y empezó a darle hasta quebrarlo y romperlo y le dijo Jeremías podéis romper este yugo pero el yugo pero el yugo que viene para ustedes no lo podéis destruir por tanto rey por cuanto tú has obedecido a la voz de Jehová tu Dios y has oído la falsa profecía y en la vida seréis de malos cautivos tus hijos van a morir tú eres el único que vas a vivir alabado sea Dios iglesia amada porque los falsos profetas no viven para la justicia de Dios sino para su deleite de la carne hoy reciban y trae el grueso usted que es falso profeta y falsa profeta ya no viva engañada y engañando a los demás verso 10 oiga lo que dice el capítulo 28 Jeremías entonces el profeta Ananías quitó el yugo que es el falso profeta lo que usted ya oyó del cuello del profeta Jeremías y lo quebró y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo así ha dicho Jehová de esta manera rompen el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia del cuello de todas las naciones dentro de dos años siguió Jeremías su camino lo dejó como diciendo quien está en esa necesidad si porque ya le había dado el mensaje papito anda la bate porque te voy a deshortar cada vez anda la bate porque va a quitar la bendición que los demás curiosos curiosas oiga Nabucodonosor era impillo hermano era un rey idólatra pagando él oiga Nabu Nabu significa solo saqué lo 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 sencillo porque es muy largo el significado Nabu significa significa proteger a su prójimo y era un rey pagano tenía el nombre de la deidad de los dioses caldeos de los babilónicos pero porque Dios lo había levantado a proteger a este hombre en Jeremías significa exaltación hermano Dios iba a exaltar a su verdadero profeta pero el falso profeta como Ananías como cree que murió traspasado de espada hermano el rey mismo lo si porque iba huyendo con el capitán de él y el rey y sus hijos y el rey le dijo en nuestra tierra oiga las palabras de un rey pagano idólatra en nuestra tierra hay un profeta llamado Jeremías quien le había dado esa visión Dios si que te dijo Jeremías de lo que estás viviendo oiga le recordó las palabras del hombre verdadero profeta de Dios dijo que íbamos a ser llevados cautivos por ti y que todos iban a ser subyugados por tu régimen y que más te dijo no le quería decir que mis hijos porque le preguntó y estos hermosos hijos quienes son estos jóvenes quienes son estos hermosos jóvenes son mis hijos que te atoje a referente a tus hijos y a ti que iban a morir eso te dijo si sacó el espalda de un soldado eso yo hubiera querido vivir en esa época de verdad si sabes por qué porque me envía la mayoría de pastores la mayoría de pastores no tenemos autoridad y carácter para predicar la buena nueva de salvación y quitarle la máscara a los que dicen ser siervos y no son siervos de Dios pero que Dios levante un rebaño antes de su gloriosa venida inomnios fieles así te dijo el hombre de Dios el día sí cuando mató el primero ese hombre ese rey de Israel se volvió loco porque cómo no se va a volver loco si están matando lo que tú has amado tanto la desobediencia a esos falsos profetas no le ponga atención a esos falsos profetas le voy a hablar de mi pueblo El Salvador cuando las pandillas tenían el control total allá habían muchas que se llamaban ser profetas hombres y mujeres y eran pandilleras igual y eran santeras igual eran brujas igual oiga aquí destruyeron a mucha gente que vivía el evangelio porque así dice el Señor mira la culebra que tenés de tu marido y mire oiga cómo querían actuar estas clases de cristianas aquí querían matar a sus hombres porque una voz del diablo por esas extorsionistas hoy están recibiendo el fruto de su rebelión con el Dios de los cielos por tanta iglesia mala y falsos profetas arrepiéntanse Cristo desama por eso murió por nosotros yo le dije a esta mujer esa mujer que te está hablando no es profeta te lo aseguro que es extorsionista pandillera y adulta y fornicaria a los meses fue notorio cálida profeta tal pandillera y extorsionadora oiga porque 413 de Efesios todo un día Dios nos saca a la luz por eso mantengámonos en la verdad y vivamos y caminemos en la verdad que Dios ha prometido ser fiel con nosotros si nosotros le somos fiel hasta la muerte y el nos dará la corona de la vida 311 de Apocalipsis ahí está tu éxito y el mil entonces ya no ande consultando a gente turuleta iglesia verdadera de Cristo ya no ande consultando a profetas turulentos y turuletas que no viven el evangelio de la salvación contra Moisés se levantaron estos personajes contra el hombre de Dios Timoteo se levantaron de nuevo hoy en día están plagados en todas las iglesias el espíritu inmundo de Janes y Jambre opera en estos santeros infiltrados terrible hermano y y Nabucodonos solo hermano que más te dijo hijo chulo que solo yo iba a quedar vivo ajá solo yo iba a quedar vivo así te dijo sigue sonar tráiganme el carbón en santino y le quemó los ojos oye hermano que terrible consecuencia trae la rebelión contra Dios todo hombre y mujer que se dicen ser profetas y Dios no los ha elegido y están hablando en su nombre su final será sacar sus ojos como el rey que no mereció al verdadero profeta terrible 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 el final de estos hombres falsos cuando le iban a ponerlo solo no Jeremia es el hombre de Dios que iba a quedar vivo si le dijo el rey tabucoso pero no te dijo como y vas a quedar vivo y es cierto vas a quedar vivo pero no verás más el sol del día ni la noche del atardecer dijo todos los días de tu vida lo vas a vivir en oscuridad capitán le dijo vaya a Jeremia busque a Jeremia y no lo vaya a matar sáquelo que es libre así nos dirá el Señor habéis vencido al maligno en lo poco me fuiste fiel iglesia amada en lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor iglesia amada alába de que vive un poquito y el que ha de venir vendrá por la verdadera iglesia que el compró en cruz esa es la victoria nuestra hermoso 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 se lo voy a tocar rápido primer punto la ley y el testimonio porque está diseñado así Israel conocía una palabra que se llamaba ley que se encerraba en cinco libros los pentateucos los libros de la ley usted los conoce y el testimonio era lo que Moisés recibió que pusiera en el altar en el tabernáculo el arca era la figura de la presencia de Dios que iba a estar con ellos ese era el arca del testimonio porque se los tenía que recordar Isaías 8 20 vea lo que dice Isaías 8 20 a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no los he no les ha amanecido los profetas que deben hablar de acuerdo a los mensajes de los anteriores profetas ese es el ejemplo que yo le digo los verdaderos profetas de este siglo tienen que hablar como hablar los profetas de la palabra de Dios perseguidos angustiados en tribulación a espada y a muerte pero no temieron abrieron su boca y Dios hablaba por medio de ellos nunca se vendieron por unas cuantas monedas sostuvieron la verdad y la fidelidad del que los había ganado Moisés le recordaba la ley y el testimonio Isaías se lo recuerda de nuevo a ellos pero que hacen los falsos profetas contradicen la palabra de Dios y la ponen a su manera punto número dos sus predicciones deben de cumplirse si un hombre de Dios y una mujer de Dios habla se van a ver las señales indubitables en ese ministerio pero hay que también discernir porque los grupos también se infiltran y hacen prodigios en medio de un pueblo que no vive en la santidad y cuando la gente ve ciertos prodigios y miran el gran poder de Dios manifestado tenga cuidado porque eso pasaba en el libro de los hechos capítulo 8 había un brujo y había llegado a un perrito y cuando perrito llegó y vio a ese brujo al hombre algo iba a suceder porque cuando el evangelio llega a una ciudad esa ciudad es transformada por el poder de la palabra y los cautivos son libres y los pecadores reciben salvación y perdón de su pecado y este brujo era terrible hermano capítulo 13 también de hechos cuando Pablo ya estaba en el ministerio hermano el falso profeta y brujo llamado para Jesús infiltrado en la verdad de Dios entre comillas que le dijo Pabrito la mano del Señor está contra ti hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor sabe que ha pasado hoy la iglesia no tiene autoridad cuando usted conozca a alguien que es brujo enfrentelo con el evangelio y dígale si no te arrepientes hijo del diablo la mano del Señor viene contra ti te va a quedar la pata y te va a secar si no te arrepientes porque la iglesia los creyentes somos cobardes si tome la palabra voy a lavarse la cara se le doy la cara oiga tóndele la palabra si no te arrepientes y no te vas le voy a orar al Señor de los ejércitos que caiga las manos sobre ti hijo del diablo dios lo va a hacer dios lo va a respaldar y lo va a ver como el loco que no vaya a que hacer ¿por qué? porque cuando Jehová habla Jehová respalda Jehová desciende Jehová derriba a nuestros serviditos para su gloria ¿no? 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 en el Salvador se dio cuenta que Carruito y Amílcar y sus servidores iban a llegar a una ciudad y dijo días de bendiga servito oiga porque el diablo es trancejo igual que los brujos son trancejos unas cuantas monedas se venden y los dos le digo Amén yo ¿por qué no déjame? no me decía esta no es cristiana oiga antes que entrara esta no es cristiana ¿por qué? esta brujana a nosotros nos está esperándole no me pero ya el Amílcar no le han dicho pues no cuando usted sepa el lugar que va a pisar tome la armadura de Dios y enfriéntenos en el nombre del rey Jesucristo ¿por qué creen que el diablo le lleva a mí para matarlo? ¿por qué creen que le lleva a mí porque sostenemos y decimos la verdad del Cristo que la mentira será destruida y los falsos profetas serán avergonzados tarde o temprano como jadejambre como amasillas y ananillas yo les puedo mencionar a los demás brujos el brujo de Jesús fue avergonzado por el juicio de Dios que quedó siente y decía llevame vos llevame 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 vos que ya no veo ¿por qué? porque Dios al mismo diablo lo sujeta todo lo va a sujetar a los santeros también iglesia amada de Cristo Cristo dijo Mateo 28 18 he aquí toda autoridad me ha sido delegada en los cielos y en la tierra y he ahí le doy autoridad y poder para que en mi nombre echen fuera demonios echen fuera a rabaco y no vamos y no vamos marco y el 615 esa autoridad es para usted y para mí entonces iglesia adelante sería con autoridad y si usted cristianito es santerita brujita falsita profeta repiéntase cuando le hable yo no soy profeta ni hijo de profeta si mi casa está en un chiquero sea honesto hombre sea honesto hombre por qué porque si ese profeta habla el nombre de Dios y esa profecía no se cumple oiga de este el nombre 18 22 que es la porción que tomamos de base si el profeta hablar el nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo ni aconteciera es palabra que Jehová nos ha hablado con tal persución la palabra persución significa con adivinación lo ha hablado el tal profeta no tengáis que no es suficiente este es el ejemplo ni el 40 ni el 70 sus profecías deben de cumplirse al 100% aquí Dios les habla ¿saben cuál es el problema del pueblo? que recién los milagros nos lo testifican y hoy voy a dar testimonio voy a dar tres espacios para lo que pasó el domingo si en verdad usted vive para Dios y Dios le habló y usted recibió un milagro testifíquelo repito yo no soy profeta que por misericordia Dios me usa la gloria es para él pero hay gente que ni es profeta y dice el gran profetazo la gran gloria cual gloria de tal altar que se echa ¿me entiende? tal profeta decía Dios a Moisés ese va a morir los mataba ¿los mataba Dios? sí mató a Ananí mató a no es que no estoy hablando de hecho estoy hablando de los falsos profetas a Margesú lo dejó ciego ¿por qué? le dio oportunidad para que se arrepintieran pero a los demás los mató los mató a Haneham los mató ¿quiere más profetas? ahí está en la Biblia los falsos profetas hoy se han multiplicado el centro por uno y termino con esto ¿Jeremías era un verdadero profeta de Dios? sí para mí sí perseguido odiado a este ministerio quienes lo odian son los mismos creyentes por si usted no lo sabe no lo odian los de la sociedad lo odian los mismos creyentes que no piden el Evangelio y que están bajo un régimen porque a los oiga a los falsos apóstoles hasta los andan con guarudas con guardaespaldas y cuando llegan a las iglesias que ellos la gobiernan con cobertura ministerial los tienen como un Dios porque no los pueden tocar ¡arrepiéntanse! llenos de validad y de soberbia aprendan el liderazgo de Jesús 11 29 de Mateo aprendan de mí que soy manso y humilde ese es el verdadero profeta y pastor que lleva el existido y en mí mansedumbre y obediencia la pura oiga primera de Juan el tercer ejemplo que ese falso profeta si no habla en nombre de Dios no va a exaltar a Dios pero el verdadero profeta lo primero que tiene que hacer es exaltar al Señor es decir Jesús es el Señor Jesús es el Rey Jesús es el Salvador Él es el que merece gloria y honra es lo que deben de hacer los profetas con Él darle la gloria a reconocer a Jesús y apartarse de todos los pecados deben de exaltar a Cristo a donde lo dice primera de Juan capítulo 4 verso 2 en esto conoceréis el Espíritu de Dios todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne ese es Dios que significa que el profeta tiene que hablar primero que Jesucristo es Dios porque vino como verbo como cordero y como siervo un cuarto ejemplo dar buen fruto dar buen testimonio eso debe de hacer un profeta de Dios y el falso profeta hace lo contrario tiene cuatro mujeres y no ha pasado nada sigue fornicando y se sigue predicando y se sigue levantando oiga conozca los ministerios que apoyan a los pastores que fornican fornican y fornican son los mismos de la calaña igual que ellos los mismos ministerios apóstatas apoyan al pastor que fornicó 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 y fornica y sigue pregando no te preocupes vení a hacer una campaña va a ser de gloria de gloria para el juicio de Dios para ustedes porque Dios es santo y sin santidad nadie ve a Dios no te dejes engañar por el diablo y por los falsos predicadores y falsos profetas del siglo XXI se hicieron en la paz no os engañéis Dios no puede ser juzgado todo lo que sembran en tu carne fornicación y adulterio juicio viene de Dios esa es la palabra de Dios dar buenos frutos dar buenos frutos Mateos te la conoces yo la digo tanto 7, 16 al 20 por su fruto dice Dios los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buen fruto pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar frutos malos ni el árbol malo dar frutos buenos no se puede o somos del fruto bueno buenos buenos profetas o somos profetas malos usted examínese de cuáles profetas es bueno que a muchos según la Biblia Dios ya los entregó a pasiones desordenadas ya los entregó a juicio pues verso 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el huevo oiga el final de los falsos profetas el final de los pastores de apostasía que fornican fornican y fornican y nunca se arrepienten y dan frutos dignos de arrepentimiento dos o tres meses se levantan y siguen predicando no sea descarado no sea descarado ni sinvergüenza tenga respeto y temor a Dios aunque el tenga mister ni se recorre y los saque de esa pocilla de pecado el buen profeta se conserva y se guarda para su Señor aleluya verso 20 así que por sus frutos los conoceréis el buen profeta tiene que tener buenos frutos el falso profeta da los frutos contrarios habla de lo contrario vive de lo contrario pero ahí es donde Dios es lindo que nos quiere tanto póngase sobre sus pies hermoso hermoso mensaje como es el tema mi ya se me ha olvidado fe como hay que discernir al falso profeta que no vive para Dios examinenlo no cortes o no siéntese para bien siéntese a los que Dios por misericordia los tocó el día domingo les dio por misericordia el toque divino los limpió y los sanó los que en verdad han recibido de testimonio para que la gente crea que el Cristo que predicamos es un Cristo de poder es un Cristo vivo que aunque no lo vemos pero le sentimos a no haberse de él alguien que haya recibido el toque del señor el domingo y los sanó levántese y de testimonio en vivo usted ha decidido lo mismo no hoy fue diferente el milagro porque yo salí yo les bendiga hermanos hermanos vamos a testificar la grandeza de nuestro Dios el domingo cuando mi pastor pues el señor habló por medio de mi pastor yo sentí créanme yo estaba quebrantada y él sabía lo que yo sentía nadie a mis hijos le cuento porque nada me sirve entonces y por eso yo me da miedo pues abríelo yo sentía de que mis pechos me dolían mucho y aquí también y bueno decía yo y por qué será de aquel dolor increíble que esta calentura yo sentía cuando el pastor estaba diciendo eso sentí que todita la espalda toditito mi pecho y todo se me puso bien caliente caliente ahí fue cuando yo recibí la gloria de Dios porque yo la sentí cuando el señor llegó a mi vida y me salió porque yo ya no siento nada yo me atorbo mi pecho y yo no siento nada y me sentía con una gran pelota me sentía bien dura mi espalda bien caliente pero gracias a Dios le doy mil gracias a mi Dios primeramente y a mi pastor porque lo usó el señor de gran manera yo sé que cuando yo entro a esa puerta yo sé que esto es en la clínica del alma lo que traemos que allí está nuestro médico por excelencia todo y cuando creer que él está aquí él es el que hace el milagro no el hombre en la gloria de Cristo y la gloria de España y la gloria de Dios y la gloria de Dios bueno adiós a la gloria repito ni me creo más que los demás predicadores ni soy más que los profetas de los que dicen porque yo ni a profeta lloro porque para ser profeta como Juan Bautista si ustedes se declaran ser profeta prepárense porque le van a cortar la cabeza por ser un verdadero profeta la mayoría de los que hoy existen para mi en la Biblia son falsos profetas y charlatanes porque si quieres ser profeta como Juancito repito prepárense le van a cortar la cabeza porque yo no puedo ni desatarle la correa al señor alguien más de los que el domingo los tocó el señor y recibieron el milagro si en verdad lo recibió si no lo recibió no hable en nombre de Dios porque usted va a hablar lo que usted ha recibido de parte de Jesús de la ofrenda de parte si de la ofrenda de parte no juzguen con lo que usted va a oír si no cree vaya al consultor y va a Dios Dios los bendiga hermanos pues como dice el pastor vengo a darle la gloria y la honra al señor porque la verdad en mi secreto pues yo lloraba y le decía al señor yo sentí unos dolores tan feos que casi lo sentía como cuando yo iba a tener a mis hijos y yo en la madrugada pues yo le decía al señor señor si es tu voluntad levánteme y siempre esas madrugadas me levantaba con ese dolor y yo me hincaba y le decía señor no permita que esto llegue a mal porque yo sentía y como que alguien me decía te vas a morir de ese dolor te vas a morir de ese dolor pero como yo le decía señor sea tu tiempo y la honra y la gloria pues el tiempo fue el día domingo y cuando el pastor pues por la misericordia de Dios pues que tiene pues que usa al señor en su gracia ese día pues la verdad cuando vi al hermano que el señor lo sanó yo solo en mi mente decía señor si es tu voluntad que sea mi día pues la misericordia del señor es tan grande pues escuchó mi clamor y en el momento que el pastor pues no fue sino que el señor me puso su mano yo sentía como que tenía un fuego pero un fuego que en realidad irresistible que yo sentía que me quemaba y en el momento cuando yo cuando iba a hacer pues al baño iba a orinar yo sentía eso que que me dolía y por la honra y la gloria del señor ese dolor se fue ya no siento nada pero la honra y la gloria por su señor por su misericordia me salió gloria a Dios alguien más varón y lleno de los que estuvieron el domingo y cuando el señor se estuvo paseando usted no lo ve ni yo lo veo pero usted tiene que ver en fe ese mover de Dios alguien más si no hay terminamos aleluya si no han recibido el milagro no se van porque esto es para que los que oyen y los presenten desde las redes la fe crezca y busquen a Dios ya no a los falsos profetas ni a los hechiceros sino que busquen al único y sabio Dios que vive por los siglos de los siglos el señor les bendiga hermanos también pues el señor el día domingo también en su misericordia pues también me visitó muchas veces esperamos que el pastor o la pastora nos ponga mano pero todo es conforme a la voluntad de Dios no es como uno quiere pero también anteriormente no sé si muchos se recuerdan de que yo estaba pasando también un proceso entre mi matriz y mis ovarios pues ese mal quería regresar nuevamente porque desde que el pastor me administró el señor me sanó y yo quedé sana y libre pero ahorita hacía unas semanas quería nuevamente el enemigo pues volverme a atacar pues mi matriz y mis ovarios porque yo sentía pues como unos mordiscos o como unos piquetes pues que me traspasaban y y es era algo muy difícil pero bendito sea Dios pues el domingo el señor terminó perfeccionando bueno a Jesús sea la gloria por los milagros que hizo el domingo que nos tocó hoy por el tiempo no lo vamos a hacer de dar testimonio viene la vijilla que es el día de mañana entonces si usted ha recibido un milagro no se queda sin testificar porque ese es el problema de la iglesia recibe y no testifica entonces la victoria suya es que yo recibo le doy la gloria y lo testifico para que la fe de muchos póngase sobre su pie vamos a orar amado Dios que estás en los cielos en tus manos de poder está la palabra que se compartió en esta hora que tu espíritu santo traiga convencimiento redargulla desate y liberte señor y traiga temor y traiga arrepentimiento al corazón del hombre y de la mujer que todo aquel que hable en nombre tuyo señor amado tenga reverencia y temor a usted señor que la falsedad sea destruida y que la verdad del reino sea expandida y se crezca y se multiplique al ciento por uno la gloria te pertenece a ti señor tu palabra ha sido enviada y tu palabra señor no volverá usted vacía señor aquellos que se llaman profetas hombres y mujeres y no se guardan y no se santifican y no viven para ti en santidad y en obediencia ponga en ellos y en ellas esa reverencia y ese temor hacia usted gracias por esta palabra fuerte bajo la gracia y la verdad tuya pero la gloria es tuya por lo que vas a hacer a través de las liberaciones de las almas que se van a arrepentir y de las almas que se van a reconciliar por todo sea tu nombre exaltado sea tu nombre adorado sea tu nombre la gloria por los siglos de los siglos díganse la evidencia denle la gloria denle la gloria denle la gloria si hay algún falso profeta que lo está sintetizando por las redes sociales y se quiere arrepentir hágalo hoy hay salvación misericordia en parte del señor para usted si usted lo quiere hacer afirmenos y confirmenos que usted lo está haciendo a los presentes acá usted que dice que es profeta y no vive que no le dé vergüenza pasar a reconciliarse y no viva en la ilusión de su corazón viva en la santidad y la voluntad del señor en su corazón si hay alguien aquí que quiera reconciliarse varón guillema hágalo no voy a llamar usted lo está haciendo no usted sabe lo que hace fuera de este lugar que es su casa venga límpiese la sangre de cristo él no le va a destruir no le va a juzgar él le está dando hoy misericordia dios lo hizo a través de moisés quería que los brujos hechiceros de su época se arrepintieran pero no quisieron el final fue la muerte sé tú sabio sabia ven a cristo este llamado es para todos no los que son falsos profetas sino para todos los que están fuera del camino de dios fuera del nuevo pacto de la gracia de cristo si usted está haciendo algo incoherente jesús le está llamando dios bendiga a los que se van a limpiar dios bendiga a los que se van a reconciliar y dios bendiga a los que van a aceptar a cristo como señor y salvador ya no te dejes engañar por satanás sus demonios no te dejes engañar por los falsos profetas y los santeros de todo el mundo hoy está plagado pero la verdad de cristo prevalece y prevalecerá siempre tenga sabiduría iglesia amada ya no se deje engañar más por esa falsa doctrina de la nueva era porque hoy se ha movido esas falsas doctrinas satánicas usted y yo tenemos la verdad y la verdad es su palabra y la verdad nos ha hecho libre que es cristo el señor el verbo de dios si hay alguien más acá presente y de las redes sociales que quiera reconciliar y arrepentirse salga de ese engaño de satanás y tenga esa relación y ese encuentro personal con cristo él le ama y quiere salvar su vida no se oye ese clamor oh gloria a dios necesitado me encuentro señor tú ya viviste entre los hombres un día a la vez un día a la vez me comí un monestro siga es lo que pido de ti que el señor nos ayude a vivir un día a la vez en obediencia apartado del mal porque el día de hoy ya va a pasar mañana tiene que ser mejor para usted y para mí como el señor jesucristo es fiel jesucristo es verdadero jesucristo es celoso es santo él quiere ayudarnos él quiere librarnos y quiere bendecirnos queremos seguir por mi bien yo quiero vivir un día un día a la vez un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti dame dame las fuerzas para vivir un día a la vez a la vez a la vez ya pasó mí Cristo Usted y yo no sabemos si en mañana estaremos vivos Por eso es que hoy tenemos que asegurar la vida eterna Ya cambiemos Ya despojémonos del pecado, iglesia Amemos al Señor, amemos su nombre, amemos su reino Amemos su obediencia, amemos la santidad Padre bendícenos y cámbianos Límpianos de inmundicias, límpianos de iniquidades Que tu sangre nos limpie para tu gloria Gracias Señor, amén y amén